Impulsamos a mujeres jóvenes con dificultades de empleabilidad, o sea que estén desempleadas o vengan de una trayectoria de trabajos precarios para que se conviertan en programadoras. Lo que hacemos básicamente es un programa en el que mujeres que llevan años que no encuentran su lugar en el mercado laboral, pues pueden en un corto periodo de tiempo, en 13 semanas, reinventarse como programadoras, adquirir los conocimientos que necesitan como programadoras frontend, que es el perfil en el que nosotros nos centramos, y también otro tipo de habilidades necesarias para conseguir ese trabajo. Es un programa súper intensivo. O sea, cualquier mujer que quiera reinventarse con Adalab tiene que saber dos cosas. Uno, que si lo decide y acaba el programa, lo más probable es que vaya a conseguir el trabajo. Tenemos un ratio de inserción de un 95%. Las alumnas pasan seis horas al día de forma presencial, ¿vale? Con nosotros. Esas seis horas al día la dividimos cuatro horas lo que es formación técnica en programación y dos horas en desarrollo profesional. Y después de media le preguntamos siempre a las alumnas de media cuánto dedican por su cuenta y dedican unas cuatro horas más al día por su cuenta. Dentro de la metodología, algo que utilizamos es una metodología que se llama clase invertida. Entonces esto es que nosotros, como una de las habilidades importantes para una programadora es que sea autodidacta, ¿vale? Y que sepa buscar soluciones para los problemas que se va encontrando. Lo que hacemos es que el día anterior, imagínate un día en Adalab, ¿vale? El día anterior las alumnas se tienen que buscar y leer, o sea, buscar no, le mandamos temario, ¿vale? Y tienen que leer y prepararse lo que vamos a ver al día siguiente en clase. De manera que las horas que están presenciales en clase están programando y resolviendo dudas. Nosotros en ese perfil no pedimos conocimientos previos de programación y no pedimos estudios más allá de los estudios obligatorios de la ESO. En cambio, sí que hacemos muchísimo énfasis en motivación y ganas. La falta de mujeres en el sector tecnológico implica que las empresas están renunciando a casi el 50% de la población. Es un poco absurdo que haya problemas a la hora de buscar perfiles digitales y que por otro lado haya un 50% de la población que no está integrada en ese sector con tantísima demanda. Entonces nosotros cuando vimos esa realidad, vimos por un lado el desempleo, vimos la falta de perfiles y encima vimos esa brecha de género tan tremenda que había. Y por eso Adalab se centró en dos objetivos sociales muy claros. Reducir desempleo, pero reducir también la brecha de género en el sector tecnológico y en concreto en programación. Si hablamos de porcentajes en España, se habla de que en torno a un 13% de mujeres trabajan como programadoras y es uno de los perfiles más demandados, es el futuro. Si la mujer no está en ese tipo de perfiles, no va a estar en el futuro laboral. Nosotros nos llamamos Adalab por Ada Lovelace. Ella fue la primera persona programadora, no la primera mujer, la primera persona programadora. Y ella diseñó el primer algoritmo listo para ser procesado por una máquina. Entonces se considera la primera persona que creó un lenguaje de programación. Está comprobado que equipos diversos generan mayor innovación y mayor crecimiento en las empresas. Y son cada vez más las empresas que se dan cuenta de la necesidad de tener equipos muy diversos. Creemos que estamos aportando nuestro granito de arena, pero es eso, no deja de ser un granito de arena. O sea, Adalab sola no va a cambiar la brecha de género, ni muchísimo menos. Eso es una realidad, brecha de género en el sector tecnológico que existe a nivel de país en España y que existe a nivel internacional. No es algo específico en España, es una realidad general. Entonces, son muchos los hombros que tienen que seguir apoyando para que realmente esta brecha de género se reduzca.